Hola, bienvenido a un nuevo video, yo soy Salvador Corvo y esto es Taller Corvo. Viste, a veces hay algo que a los niños, cuando les decís, tenés que dibujar un personaje, tenés que hacer un personaje, se intimidan un poco y no saben muy bien qué es lo que van a hacer, qué personaje van a hacer. Entonces, con este trabajo que vamos a hacer, con este juego que vamos a hacer hoy, puede ayudar a que los niños se desinhiban un poco, y a través del juego de los dados, crean un personaje, que es que se desinhiban, que lo hagan de una forma un poco más desinhibida, que dejen la timidez, que dejen la timidez como de lado y puedan disfrutar. Vamos a ver lo que hacemos. ¡No! ¡Video en Taller Corvo! ¿Y qué tenemos que hacer? No sé. Y vamos a explicar en el... ¡Video! ¡Corte, corte, 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 corte! ¡Hola, amigas y amigos! Yo soy Fernando Corvo. ¡Y yo soy Salvador Corvo! Y esto es... ¡Taller Corvo! Muy bien. Hoy vamos a trabajar con una consigna planteada por Gervais Toublé, que es un artista francés. Esta propuesta está en alguno de sus libros, en la cual vamos a poder dibujar un personaje y vamos a tener que jugar con un dado, como decíamos hoy. Y una reglita. Esto que salga llama una reglita es porque, miren, por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo grande de niños y no tenemos un dado para cada uno, por ejemplo, una clase, lo que hacemos es pedirle a cada niño que enumere del 1 al 6 en un papelito, eso lo vamos a cortar, así, número por número, y después lo que vamos a hacer es como poner los boca abajo de sus papeles y ir girándolos, moviéndolos, así que cada vez que gire y muevan, saquen uno. Hay que adivinar cuál número está, cuál número es el primero de los números. Sí, cuál número es el que vamos a usar, porque según lo que va saliendo del dado, es lo que nosotros vamos a ir dibujando. Para el trabajo de hoy entonces vamos a previsar, salva, un dado, o estos papelitos como yo les mostraba recién, algo para dibujar, que puede ser carayola, yo voy a usar carayola, pero también podemos usar lápices para pintar. Y también podemos usar marcadores, marcadores, ahí va, perfecto, y por supuesto, una hoja, que en este caso puede ser una hoja grande, porque está buena, está consistida para hacerlo grande. Sí, porque así no tenés que dibujarlo tan chiquito, porque así no se nota, así se nota. O una hoja más pequeña. Les voy a enumerar antes de empezar a hacerlo, cuáles son los pasos más o menos de este trabajo. El primer paso es generar en la hoja una forma que sea cerrada. Puede ser un óvalo, un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, o como dice Carvet Thuré, como ahora le llama un blob. ¿Sabes lo que es un blob? Es como una forma con línea curva, como una forma con línea curva, como que tiene muchas salientes y entrantes, como si fuera una especie de mancha, como si fuera una especie de forma de mancha, una cosa así. Ah, como una mancha así. Exacto, como así, así, eso le llama un blob. Como una mosca. Pero tiene que ser, sí, como una mosca, me va. Pero tiene que ser una forma cerrada, o sea, si yo hago una línea, empiezo en ese lugar y termino en el mismo. Un círculo, un cuadrado, un rectángulo, lo que sea. Esa es la parte 1, ¿está? Y después ahí sí vamos a empezar a jugar con los dados o con los papelitos. Ahora cuando mostremos, Salva va a jugar con el dado y yo voy a jugar con los papelitos, ¿está? Y según lo que nos vaya saliendo en cada etapa, vamos a ir dibujando. Por ejemplo, en la etapa 1, vamos a tirar y nos va a decir, sale por ejemplo el 5, voy a dibujar 5 ojos. En la etapa 2, voy a mover por ejemplo el papelito y si saco el 4, voy a dibujar 4 bocas, narices. Y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Ya en el último paso, después que hicimos todas las partes del rostro, nos va a quedar la parte de dibujar el pelo, de hacer los detalles. Ah, por ejemplo, me sale el 5, entonces dibujo lo que quiera pero que sea con 5 cosas. Claro, lo que te toco es en un momento, por ejemplo, si en ese momento estamos dibujando las bocas, se puede hacer así. Esa es manera individual, ahora después vamos a hablar también de que se puede hacer en forma grupal, por ejemplo, podemos hacer una boca donde cada uno va dibujando su monstruo. Podemos hacer un dibujo en el que cada uno, después que dibuja ese personaje, ese monstruo, le inventa un lugar, un espacio, un contexto. Bueno, vamos a ver cómo nos sale esto, vamos a la mesa. ¡Sí, allá vamos! Hoy vamos a basarnos en un trabajo del artista Gervet Toulé, el artista francés Gervet Toulé. ¿Qué pasa? Perdón, él sí. Gervet Toulé. Gervet Toulé. ¿El artista francés Gervet Toulé? ¿Qué pasa? Perdón, él sí. Gervet Toulé. Gervet Toulé. Bueno, entonces, en la parte 1, voy a explicar acá brevemente, en esta hojita, como yo les decía, vamos a dibujar una forma cerrada, que puede ser o un óvalo, o una forma un poco más así, o un blob, como dice Gervet Toulé, ¿sí? O un cuadrado, o puede ser hecho una forma más con... Este va a ser la forma o el cuerpo de nuestro monstruo, ¿sí? Esto es una muestra, lo vamos a hacer en grande, ¿sí? Así que salga, lejiste un marcador, o si querés hacerlo, lo que tú quieras. Yo voy a hacer de todos los monstruos. No, pero para el cuerpo. Él va a usar el dado y yo voy a usar acá. ¿Qué quiere decir que voy a usar acá? O sea, voy a ir cada vez que voy a tirar los dados, voy a revolver estos papelitos, y saco, y se me toca el 4. ¿Está? Bueno, primero vamos a dibujar entonces, el... Ahora lo que vamos a hacer es empezar a tirar. Yo voy a hacer los papelitos, esa es la voy a usar los dados, ¿está? Yo voy a ir girando así los papelitos que están de vuelta, ¿tiene un número? Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer los ojos. Así que voy a sacar acá, y voy a hacer, me tocó el 5. Voy a hacerle 5 ojos. Dos ojos en dos lados. Como tú quieras, se los hagas los ojos donde tú quieras, pon esta arriba, abajo donde tú quieras, porque es tu personaje, lo vas a inventar como tú quieras. Yo se los voy a hacer medio juntos, los ojos a los 5, pero se los voy a hacer diferentes. Uno. Bien, ahora lo que vamos a hacer es las bocas, Alba. ¿Cuántas bocas me salen? Voy a girar, girar. Dos bocas, dos bocas. ¡Wow! Seis bocas me salió. Bueno, vamos a tirar las narices. A ver, giro, giro, giro. Voy a mover. Me tocó 5 bocas. Voy a mover acá. 5 narices. Uno. Cuatro. Dos. Cuatro narices. Voy a hacer una por acá. ¿Sabes lo que está haciendo de las orejas? Solo estoy haciendo de las narices. Cuatro. Así que ahora... Tres, cuatro, cinco. Así que ahora salva, voy a hacer la narice y yo voy a hacer las orejas. ¿Está? Así vamos juntos. Dos narices. Dos narices. Ahora tenemos que tirar las piernas, algo. Las piernas, las piernas. A ver cuántas piernas tiene el personaje. Voy moviendo, moviendo. ¡Cinco piernas! Cuatro. Cuatro. Se las voy a hacer como un verde. Se las voy a hacer una que así como de pollito. ¿Puedo hacer dos y no me trago dos de media hora? ¿Te ayudo querés? Sí. Cinco me toco. Bueno, una. Cinco. Ahí está haciendo la última patita, la última pierna. Ahora le vamos a hacer los brazos. Bueno, vamos a mover los pollitos. Pim pum pam. ¿Cuántos brazos? Dos brazos. Cuatro brazos. Voy a hacer uno así para arriba. Cuatro brazos. Perfecto. Bueno, ahora para la parte del pelo es un poco distinta. Si yo saco uno o dos, le voy a hacer poquito pelo. Si yo saco tres o cuatro, le voy a hacer más o menos. Y si yo saco cinco o seis, le voy a hacer mucho pelo a mi personaje mismo. ¿Ah? Dos. Bueno, poquito. Un poquito. Yo dos también, así que poquito. Gracias. Y ahora para lo último nos quedan dos detalles. Esta parte del juego es muy importante. Está bueno que cada uno piense qué es este personaje, dónde vive, por qué tiene tantas bocas, por qué tiene tantas piernas, tantas narices, etc, etc. Por qué es así, por qué, cómo se mueve, cómo es su nombre. Eso al mío le voy a poner, por ejemplo, brr, brr, porque me parece que es como todo blando, así. Es como brr, brr. Yo le voy a poner bebe, bebe, beben. Bebe, bebe, beben. No. Bueno, yo lo voy a poner así. Y ahí pueden pensar dónde vive ese personaje, le hacen un contexto, lo pintan, lo decoran, le pueden hacer detalles, por ejemplo, las cejas o las pestañas. Lo voy a llamar pelosón. Pelosón, muy bien. Y van pensando cuáles pueden ser los detalles que le pueden hacer a ese personaje. Dónde vive, por qué es así, cómo se llama, qué come, en qué contexto le puede encontrar a ese personaje. Toda una historia a partir de este personaje que cada uno crea. Y además pintarlo y decorarlo, que es lo que vamos a hacer ahora con Salvador. Una cosa que no dije hoy al principio, que cuando ya tenemos la forma, antes de empezar a hacer y tirar los dados, podemos hacer que los niños y las niñas intercambien entre ellos la forma y ahí los sacamos un poco del lugar, porque no van a trabajar con la forma que ellos hicieron, sino con la forma que hizo otro compañero. Eso está muy bueno también a la hora de pensar y incentivar la creatividad. Bueno, vamos a pintarlo. Bueno, este vive en un planeta donde llueve, lluvia, fluorescente. Este vive en una cueva donde hay mucha oscuridad y él tiene como un ojo. Así nos quedan nuestros dibujos. Bien, este es el de Salva, este es el mío. Lo hicimos tirando los dados y a medida que fueron tirando los dados, fuimos haciendo las partes de cada uno. ¿Cómo es? Contame un poco sobre tu personaje. Salva, ¿dónde dijiste que vivía? En una cueva de abajo del mundo, en el medio, hay una cueva en el medio del mundo de la tierra. Hay una cueva en el medio del mundo de la tierra, por eso lo dibujó como más oscuro así, y el mío vive en un planeta donde hay una lluvia fluvo, estuvimos pensando un poquito en eso. Entonces, usa mucho de sus piernas para correr, el de Salva también, para esconderse en la cueva y demás. Bueno, hay muchas variantes de este juego, una puede ser que en una hoja, por ejemplo, todos los del grupo, los separamos en grupo, y todos los del grupo hacen varios monstruos, y todos juntos después inventan un mundo para ese monstruo. Otra variante puede ser, en equipo, en una hoja grande, cada uno hace una parte del monstruo. Uno hace los ojos, otro hace el cuerpo, otro hace la boca, y vamos armando ese personaje. Hay muchas variantes, tantas como cada uno quiera. Y a vos, por ejemplo, ¿qué variante se te ocurre para este juego? ¿Cómo podemos hacer que este juego varíe? Para dibujar de otra manera los monstruos, usando el dado, una ruleta, los papelitos sacándolos dentro de un gorro, los papelitos sacándolos dentro de un gorro, o como hice yo, arriba de la mesa, dos vueltas y eligiendo. Esperamos mucho que les haya gustado esta propuesta, los invitamos a que se suscriban, a que le den like, a que comenten, los esperamos en el próximo video. Sí, yo digo que nos van a dar 3 likes. ¿3 likes? Ah, muy poquita 3 likes. Bueno. Entonces 4. Eh, bueno. Nos vemos entonces. Sí. Suscríbanse. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Hola amigas y amigos. Hola amigas y amigas. Yo soy Fernando Polvo. Y yo soy César Polvo. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luz, chau, chau! ¿Por qué sabes que te quiero, boludo? ¡Soy salvador! ¡Luz, cámara, acción! Bueno, yo inventé un juego que por ejemplo me salió 5. Hay que buscar el 5. Hay que buscar el 5. Acá está. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esto. Esto, como ven, hice esto. Lo mejor hago el 5. A este. Se apreté y muchas veces a este. Y no nos dimos. Se apretan muchas veces el cambio. Ahí ganás. Pero esto se juega de a 4 o de a 5. Y por ejemplo me salió 3. Hago esto. Un, dos, tres. O sea que... 3. ¡Ay, me dio a ver a tener que hacer 3. ¡Tres! 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 Gracias.